¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tan bueno es encontrar Alguien para danzar Por eso doce libre Por eso doce libre No puedo es ficar Para darse y danzar Quando a noite eu me lembro de você Discoteca só me faz lembrar você É por isso que eu vivo a dançar Pois dançando eu te insisto me abraçar Por eso doce libre Por eso doce libre Tan bueno es encontrar Alguien para danzar Por eso doce libre Por eso doce libre No puedo es ficar Para darse y danzar Por eso doce libre 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 Para darse y danzar Por eso doce libre Por eso doce libre Por eso doce libre Por eso bre Por eso libre Cuando yo dano, yo bolo y rebolo, cuando yo cao, yo rolo y me rolo, cuando yo transo, yo como bombón, cuando yo brilho, yo paso batón, yo paso batón, yo paso batón, yo paso batón, yo paso batón. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Con amor, tocado con el corazón Y tú se acabando, balanzando y curtiendo Quiero ver tú danzando, ven llegando, llega más Chega mais chegando, agora vai ficar legal Imaginei você dançando, este som universal Feito com amor, tocado con el corazón Y tú se acabando, balanzando y curtiendo Quiero ver tú danzando, ven llegando, llega más Y tú se acabando, balanzando y curtiendo Quiero ver tú danzando, ven llegando, llega más Quiero ver tú danzando, quer ver tú danzando, ven llegando, chega más Quiero ver tú danzando, ven, llegando 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 más Rifa na chulipa, ripa HillaryISH sin tanzando, ven, llegando más Quiero ver tú danzando, ven, llegando más Greaté que ese como te dar cuando a la cifra Quiero ver tú danzando, ven, llegando más Quiero ver tú danzando, ven, llegando más Mourinhoca, cara, sarapa, delta, caca, epado no tucupi, ripa na chulipa, ripa, ripa na chulipa, ripa, ripa na chulipa, ripa. Ripa na chulipa, ripa, ripa na chulipa, ripa, ripa na chulipa, ripa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!